Y como estas, me llego un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuve a mi lado pero fue Diciéndome que no me podria olvidar, que si hoy nos podiamos ver Que querías estar conmigo como ayer, y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abrazé, se puso a llorar Diciendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte buque Recordemos como alguna vez, que yo te hacía mía baby No llores más, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrazé, se puso a llorar Diciendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y cuando estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez, estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podíamos olvidar, que si hoy nos podíamos ver Y quieres estar conmigo como ayer, y yo me tenté No pude evitar, llegué y la abrazé, se puso a llorar Diciendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte buque Recordemos como alguna vez, que yo te hacía mía baby No llores mal, mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad, a tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abrazé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó ¡Ey! ¡Una más para comernos! ¡Qué persona! DJ Rodri